Música Señores, muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos sean todos una vez más a su programa interactivo de salud plan médico Las Gracias por estar sintonizando ahora mismo la plataforma digital más importante del país, Cachicha.com a través de la plataforma digital de Facebook y también de YouTube, Cachicha TV para nosotros es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta nueva programación de lunes a viernes a las 7 y media de la noche, hacemos este programa de manera responsable el doctor Rafael Guzmán en este momento nos encuentra y este servidor, Bradley Guzmán para llevar un contenido de calidad, recuerde que usted puede tener la oportunidad de sugerir cualquier tipo de tema acá y nosotros de manera responsable lo vamos a investigar y tenemos que empezar desde ahora pues a crear un hábito de nosotros educarnos aunque sea en el ámbito de la salud, que es el propósito acá del plan médico porque yo sé que si yo reúno a 5 de mis amistades o el producción reúne a 5 de sus amistades y le pregunta o le hacemos la siguiente pregunta, ¿qué programa de salud tú acostumbras a ver? ¿qué programa de salud tú acostumbras a escuchar? es muy probable que te diga que ninguno y esto es casi el 100% de las amistades que tú tengas solamente personas quizás de un poquito de edad, de edad avanzada y quizás un grupo muy reducido de jóvenes pueden prestarle atención y pueden adentrar dentro de sus hábitos el consumo de un contenido de salud pero nosotros entendemos que es algo que carece en los medios de comunicación y que la plataforma de Cachilla.com debe brindar ese aro de luz para que no sea pues exento de este tipo de contenido algo que nos va a ayudar quizás a la larga yo sé que a muchas personas no les puede interesar en estos momentos ¿cómo se cura tal cosa? ¿para qué me interesa hacer esto? mejor le pregunto al vecino que me pueda ayudar quizás pasó de aquella enfermedad quizás padeció de esa misma y me puede dar algunos consejos si la estoy padeciendo pero es mejor tener un programa que de manera fidedigna y con base científica pueda darle a usted los conocimientos que necesita para hacerle frente a este tipo de situación si es la primera vez que está sintonizando Plan Médico pues le digo que acá tenemos una temática y es que lunes, miércoles y viernes tenemos invitados especiales aunque la programación sea de lunes a viernes y estos invitados especiales nos van a ayudar a poder desglosar estos temas de salud y tenemos un repertorio sumamente amplio tenemos más de un año de manera ininterrumpida grabando acá Plan Médico en la plataforma de Cachicha con temas relacionados a la salud sobre cómo curar el hígado brazo sobre cómo mejorar la hipertensión sobre la diabetes sobre el cáncer y un sinnúmero de programas de interés popular obviamente con el tópico por el cual se inició este programa que usted puede pues aprovechar ese contenido que de manera gratuita está y como le había dicho en un principio no sé si ya la tenemos acá en equipo de producción todavía no se ha conectado tenemos una invitada especial que nos va a ayudar a poder hablar sobre este tema que nosotros de manera responsable elegimos para el día de hoy como puede ver en el pie del título del video si lo está viendo por YouTube o si lo está viendo por Facebook creo que en estos momentos solamente estamos en vivo por YouTube vamos a hablar sobre el cáncer oral señores y cuando le agregamos ese apellido de oral ustedes dirán pero bueno plan médico no habla de asuntos de medicina pues tenemos que entender que no ha sido la primera vez que vamos a hablar sobre la rama de la medicina que es la odontología y a pesar de todo cuando hablamos de cáncer oral nos podemos referir quizás a dos vertientes de la medicina y de la odontología que se pueden concatenar y unir en un solo punto hablándose de cirugía maxilofacial en el caso de los odontólogos cirugía bucomaxilofacial y en el caso pues de los médicos cirugía cérvico bucomaxilofacial que tienen pues la potestad y tienen la responsabilidad de atender a estos temas de diagnosticarlo de hacer un correcto diagnóstico y pues referirlo ya a la parte oncológica pero elegimos el tema de cáncer porque quizás muchas personas entienden que el cáncer no da en la cavidad oral tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo y en qué puede influir en nuestro día a día en nuestra vida cuáles cosas pueden ser perjudiciales a la hora de nosotros tener un hábito que pueda llevarnos a ese camino de padecer un cáncer y cómo tratarlo me dijo que lo tenemos acá y pues para no abundar más señores vamos a hablar sobre cáncer oral como le estábamos hablando en un principio y tenemos en el día de hoy a una persona facultada para poder desglosar este tema tan interesante recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Maciel Grullón quien es estomatóloga de profesión y como le venía diciendo en un principio también se dedica como especialidad la cirugía bucomaxilofacial especialidad la cual hemos tenido varios exponentes pero que todavía los temas que hemos abordado acá han sido muy pocos porque la cirugía bucomaxilofacial es un tema muy extenso así que le abrimos las puertas en la noche de hoy a la doctora Maciel Grullón acá a Plan Médico y pues con las ansias de conocer los detalles de este tema muy buenas noches ¿cómo se siente doctora Grullón? muy buenas noches todo muy bien gracias por la invitación a Plan Médico gracias gracias a usted por aceptarle para mí compartir con ustedes este tema que es de bastante importancia y repercusión en lo que es la reunión y qué bueno que usted menciona que es de bastante importancia porque como venía diciendo en un principio antes de usted conectarse las personas acá mayormente quizás los que nos ven en estos momentos no quieren atender a los temas de salud y cuando hablamos de un cáncer quizás ellos solamente lo van a relacionar a un cáncer de pulmón a un cáncer de hígado a un cáncer de páncreas o de próstata y tenía muy alejado de su mente que existe una pequeña posibilidad o quizás quitando ese prefijo de pequeña de que le pueda pasar en la cavidad oral así que en primer lugar antes de hablar de la importancia pues de conocer estos detalles del cáncer oral quiero decirle que quiero que sea una conversación como si estuviésemos en la sala de su casa como si estuviésemos tomando un vino y que las personas puedan entender en un lenguaje llano y coloquial por parte de usted todo este tema tan interesante hemos tenido la oportunidad doctora Grullón de tener varios cirujanos maxilofacial que han podido definir esta facultad que han podido definir esa especialidad pero quizás las personas que no están viendo en estos momentos no han visto esos programas así que me gustaría me gustaría iniciar con la siguiente pregunta ¿qué es la cirugía bucomaxilofacial? bueno la cirugía maxilofacial es una especialidad médico quirúrgica de la parte odontológica que se dedica al estudio a la prevención al diagnóstico al tratamiento y a la rehabilitación de todos los problemas relacionados con las estructuras anatómicas de la cara de la cavidad oral de los maxilares y de las estructuras dentales también o sea usted trabaja la parte de la cara del cuello la cabeza completa la parte facial exactamente la parte facial que compartimos territorio en conjunto con otorrinolaringología y también con neurocirugía o sea que fracturas faciales esos tumores en la cavidad oral incluso en la parte del cuello cervical le competen al cirujano maxilofacial ¿cierto? así es así es pero cuando yo estaba hablando en un principio he escuchado que hay cirujanos bucomaxilofaciales y cirujanos cérvico bucomaxilofacial ¿son lo mismo o existe una pequeña diferencia entre ambos? no la única diferencia que existe entre ambos porque el campo de trabajo viene siendo el mismo es el estudio pregrado el estudio pregrado de un cirujano bucomaxilofacial que es una denominación en República Dominicana porque existen dos escuelas hay una en Santo Domingo que es en el hospital Darío Contreras de donde soy egresada que ya la denominación del cirujano viene siendo cirujano bucomaxilofacial pero ya hay una escuela también que es de la parte médica que es en Santiago que ya la denominación es cérvico maxilofacial pero las dos las dos escuelas trabajan las mismas regiones trabajan lo mismo solamente a uno se le agrega a cérvico porque lo hacen los médicos y a otro buco porque lo hacen los odontólogos exactamente odontólogos exactamente excelente explicación y me gustaría entonces ya pasar a la segunda pregunta que creo que usted inició con esta parte hablar sobre la importancia de la cirugía bucomaxilofacial en primer lugar en la sociedad y luego conocer por qué es importante que el público de plan médico y el público en general que esté viendo este contenido entienda la importancia del tema del cáncer oral en la república o quizás no en la república dominicana solamente del cáncer oral cuál es la importancia de conocer esto y cuál es la importancia de la cirugía bucomaxilofacial también en la sociedad ok la importancia de la cirugía maxilofacial viene de dadas el siglo XX sobre todo con la segunda guerra mundial donde hubo tanto trauma a nivel facial sobre todo ante el trauma facial los trataban los ortopedas entonces ya el desarrollo de la cirugía maxilofacial está dado en los últimos años y en el último siglo sobre todo en el siglo XXI porque es una especialidad que engloba diferentes cosas en el área facial como los defectos congénitos del labio y paladar hervido como las desarmonías del desarrollo facial los traumatismos de la región oral y maxilofacial también tratamos las alteraciones de lo que son las articulaciones temporomandibulares que son las estructuras que permiten abrir y cerrar la boca así como los movimientos de lateralidad también tratamos las infecciones de origen dental las cirugías ortognáticas que ahora mismo tienen un auge importante porque hay pacientes que presentan la mandíbula adelantada o el maxilar retruido y son cosas que también corrigimos quirúrgicamente también la reconstrucción del esqueleto facial con injertos ya sea que tomamos de dentro de boca o fuera de boca de algunas partes del cuerpo como es la calota como es la cresta ilíaca como es la tibia para hacer reconstrucciones de la cara también nos encargamos de la parte de los implantes dentales campo que compartimos con la implantología que es una especialidad de la odontología y también con la cirugía oral que también es parte de la odontología la colocación de implantes dentales y implantes psicomáticos también hacemos procedimientos estéticos a nivel facial en conjunto con los cirujanos plásticos y sobre todo tratamos las patologías benignas y malignas dentro de la cavidad oral de ahí radica la importancia de la maxilofacial del campo tan amplio que tenemos y los pacientes en la consulta en el consultorio odontológico también los conocen mucho más quizás por la extracción quirúrgica del tercer molar como ya lo conocen y que los cordiales que hay que comenzar a arreglar el término para que ellos puedan saber que no es que son cordiales en este caso es cordales también son ustedes que los realizan los facultativos para realizarlo esa sería la denominación correcta si realmente porque manejamos en si las complicaciones correcto entonces en esa definición creo que todo el público de plan médico pudo entender básicamente cuál es la función del cirujano bucomaxilofacial dentro de la sociedad y en atención quizás en casos especiales en los pacientes en el área de la odontología quizás en el área de la medicina porque ustedes son cirujanos ya podríamos llamarlo así de por sí entonces vamos a conocer doctora Grullón cuál es la importancia de entender el tema sobre el cáncer oral vamos a ir acá en República Dominicana porque el público de plan médico debe quedarse sentado acá viendo el programa de hoy claro el cáncer oral es una problemática que ha aumentado su auge en los últimos 10 años los pacientes a veces pasan desapercibidas ciertas lesiones que salen en la boca que luego van a terminar siendo una complicación porque van a ir aumentando de tamaño van a ir cambiando de forma y muchas veces en etapas incipientes en etapas incipientes el paciente no las nota pero ya cuando van adquiriendo ese mayor tamaño entonces ya presentan una problemática importante para el paciente entonces deben de quedarse viendo el programa para saber identificar este tipo de lesiones y sobre todo cuántos somos más se frisó un poco ya tenemos la conexión correcta se frisó todavía está ahí me escucha bien repita repita la parte final por favor doctora Grullón la parte final de su discurso ok estaba diciendo que es importante que se quede enviando el programa para saber identificar este tipo de lesiones que presentan en la cavidad oral y para también que sepan determinar cuáles personas son más propensas a presentar cáncer oral y en caso de que lo presenten a dónde deben dirigirse en el país a cuáles centros médicos para recibir la asistencia que necesitan así mismo entonces doctora Grullón para nosotros pasar a hablar sobre los detalles del cáncer oral quizá la sintomatología los factores de riesgo si esto puede ser hereditario o adquirido durante la vida me gustaría preguntarle que tenemos que primero definir en realidad qué es cáncer para poder hablar de ello quizá podamos entenderlo nosotros quizá la parte de producción y muchas personas que no están viendo pero puede existir otra que solamente ha escuchado que es maligno que hace daño y te puede matar pero vamos a definirlo de manera correcta pero con un lenguaje que se pueda entender para así asociar esa definición con todo el tema del día de hoy sí claro trataré de hacerlo de la forma más simple posible para que todos nos puedan entender el término cáncer engloba un numeroso grupo de enfermedades que se van a caracterizar sobre todo por el desarrollo de células anormales que se dividen crecen y se diseminan sin control en diferentes partes del cuerpo por eso tenemos cáncer en pulmón tenemos cáncer de mama tenemos diferentes tipos de cáncer entonces vamos a ver que una célula normal se divide y muere durante un tiempo determinado sin embargo una célula cancerígena o tumoral pierde la capacidad de morir y se divide casi sin límites como se va multiplicando la célula del cáncer llega a formar unas masas esas masas nosotros la denominamos tumores o neoplasias los tumores pueden ser benignos o malignos y así vienen de células cancerígenas entonces tienden a ser malignos en su en su crecimiento estas células pueden hacer estas masas que pueden destruir pueden desplazar e incluso llegan a sustituir los tejidos normales que ya entonces no van a ser la función que hacían antes lo que no vemos quizá muchas personas entendían bueno solamente vamos a ver cáncer donde les mencioné en un principio pero no tenían pensado que puede pasar en la cavidad oral que existen quizás algunos factores que puedan producir ese abultamiento como usted mencionaba ese crecimiento normal porque no tienen la capacidad apoptosis apoptosis exacto o muerte celular programada para que puedan entender las personas que no están viendo pero pueden aparecer en la cavidad oral y no tan solo vamos a especificarlo en una estructura de la cavidad oral como la lengua sino que puede aparecer en otras estructuras como cuáles podrían ser estas bueno vamos a ver que en la cavidad oral pueden aparecer sobre todo en el labio por la exposición constante que tenemos al sol también en el hueso de los maxilares porque hay diversas patologías que van a degenerar en cáncer se puede producir en los huesos de los maxilares tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior también dentro de la cara vamos a tener patologías dentro de las glándulas salivales que pueden ser carcinomas también dentro de las productoras de saliva doctora que tan frecuente son estos cáncer en la cavidad oral o sea si vamos a un hospital de la región podemos ver casos de cáncer oral con mucha frecuencia en los consultorios odontológicos se ven con mucha frecuencia o no es tan común esto acá pero si existe obviamente en la estadística del país que tengo se dice que el 4% de las patologías malignas o cáncer que se determinan en el sector público y el sector privado el 4% representa patologías dentro de la cavidad oral patologías malignas de la cavidad oral 4% o sea que si tenemos un número importante y eso lo vamos a atribuir a cierto estilo de vida que es propenso a presentar este tipo de lesiones otra cosa es que a nivel mundial 4 personas de cada 100 mil personas padecen de cáncer oral o sea que si son cifras que se tienen que tomar en cuenta porque si son frecuentes nos quedamos entonces en el número 4 del 4% ahora bien doctora Grullón quizás personas que se digan bueno a fulanito le diagnosticaron cáncer oral pero yo no le vea ningún abultamiento en la cavidad oral siempre el cáncer oral va a parecer como un bulto grande que no permite cerrar la boca o a veces pueden ser como en forma de llaguita de erupciones cosas imperceptibles incluso por el paciente pero que están dentro de su cavidad oral vamos a ver en etapas incipientes en las etapas iniciales el cáncer oral no se manifiesta de esa forma no llama la atención no se ve como algo grande sino que son lesiones pequeñas que producen cambio de color o cambio en la consistencia de la mucosa pero que el paciente puede pasarlo desapercibido entonces hay también cambios que se producen que son el dolor el ardor o el cambio de color que el paciente nota en etapas incipientes y puede ya visitar el especialista del área pero no siempre lo van a ver como una masa grande ya eso es en etapas terminales en etapas más avanzadas entonces de ahí radica la importancia de determinarla cuando están pequeñas porque ahí sí el tratamiento y el pronóstico tienden a ser mejor entonces si tenemos una patología cancerosa asintomática en un caso y tenemos una cultura de pacientes que no asisten de manera periódica o que tienen 40 años 30 años y nunca han realizado una consulta para ni siquiera hacerse una profilaxis siempre vamos a encontrar casos agravados y terminales de cáncer oral mayormente sí que es lamentablemente el caso de nuestro país donde los cáncer ya se determinan o se diagnostican en etapas donde hay que recurrir a tratamientos más agresivos y es lamentable esta situación agresivo usted dice el exéresis o la extirpación en este caso biopsia y demás a veces tenemos que recurrir a quimioterapia a radioterapia esto va a depender del tamaño de la lesión que estemos tratando pero incluso hay tratamientos que ya tienden que ser paliativos paliativos quiere decir que vamos a tratar los síntomas que tenga el paciente vamos a tratar solo el dolor pero que la patología va a seguir su evolución porque no hay forma de detenerla y esto va a culminar con la muerte del paciente lamentablemente porque ya se diagnosticó en una etapa donde no tenía regresión excelente señores para las personas que están sintonizando en este momento plan médico estamos hablando con la doctora Maciel Grullón cirujana bucomaxilofacial sobre el tema cáncer oral en la república dominicana si está uniendo en este momento pues podrá ver quizás ya de manera pregrabada en la plataforma de youtube el principio de este programa porque le voy a pedir a la doctora Grullón que nos aguante unos segunditos y también al público de plan médico porque vamos a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con más de este tema tan interesante conociendo los síntomas de manera más detallada cuáles son los cáncer oral más frecuente obviamente en dicha estructura del cuerpo y saber cómo se puede tratar cuáles son los factores de riesgo si es hereditaria o no cómo nosotros evitar esos factores de riesgo para bajar la posibilidad de que nos pueda dar ese cáncer oral todo eso y más después de la pausa así que quédense con nosotros nos esperamos hola soy Anderson Humor el COVID-19 mejor conocido como el COVID-19 mejor conocido como coronavirus es un virus que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves para su prevención recomendamos seguir las siguientes medidas evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias lavarse las manos de forma frecuente especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y sus entornos mantener una distancia de un metro entre personas aproximadamente evitar tocarse los ojos nariz y boca evitar compartir espacios cerrados con gran cantidad de personas recuerda más vale prevenir que curar el COVID-19 señor estamos de vuelta estamos de vuelta con más de plan médico su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país cachicha.com este servidor braul y guzmán acompañándoles como siempre durante toda la longevidad del programa acompañado en el día de hoy de la doctora maciel grullón cirujana bucomaxilofacial la cual pues está debatiendo en este momento un tema interesante no debatiendo estamos hablando y está hablando obviamente con propiedad y detalles sobre el tema que usted puede ver en el pie del título cáncer oral en la república dominicana conocimos su definición conocimos quizás su estructura conocimos la importancia de por qué tenemos que estar atentos a este tipo de complicación de salud y a este tema pero vamos a ver en este momento cuáles serían los factores de riesgo que nosotros podemos enfrentar o que nos puedan pasar por el frente que nos puedan hacer susceptibles a padecer de cáncer oral porque quizás ok me están hablando de cáncer oral pero qué cosas pueden hacer que yo pueda padecer en un futuro de cáncer oral así que me gustaría que coloquen ya a la doctora en la pantalla para así que ella en este momento pueda responder esta pregunta doctora cuáles serían esos factores de riesgo que en este caso puedan afectarme a mí para que de manera desfavorable aparezca un crecimiento anormal una alteración del ADN y me crezca un tumor específicamente en la cavidad oral que es lo que pasa en este caso vamos a ver que existen dos teologías hay un factor genético que va a predisponer a que aparezca cáncer en la cavidad oral pero hay cosas que se adquieren con el tiempo como son el estilo de vida de la persona la exposición de la mucosa oral a las diferentes sustancias carcinogénicas como es el etanol que es producto del alcohol las bebidas alcohólicas que a muchas personas les gustan y también el consumo de tabaco sobre todo estas dos sustancias son detonantes importantes de lo que es el cáncer oral también vamos a tener que el consumo de cannabis también se ha demostrado según estudios que tienen relación con las lesiones preneoplásicas doctora entonces le voy a decir que ese cáncer oral que está en un 4% debería aumentar porque si el etanol es uno de los factores de riesgo que el dominicano tiene un hábito de consumir mucho alcohol o sea que quizás no entiendo que está pasando ahí que tenemos un 4% cuando aquí la gente bebe diario casi sí pero un 4% en cáncer oral es relevante es relevante sí claro que sí entonces también vamos a tener que los hábitos sexuales son importantes detonantes del cáncer oral ¿por qué? porque la ampromiscuidad y el contacto orogenital sin protección son reales detonantes de lo que es la adquisición del virus del VPH del virus del papiloma humano sabemos que los tipos 16 y 18 del virus del papiloma humano son los principales causantes de cáncer oral entonces tenemos que tener cuidado con los hábitos sexuales que manejamos también la pobre higiene oral combinada con prótesis mal adaptadas las prótesis dentales más mal adaptadas como son las llamadas totales o llamadas la plancha la plancha los pacientes exactamente lastiman la mucosa oral constantemente y esto va a producir llaguitas en el área y va a ir produciendo cambios celulares que pueden luego evolucionar a un cáncer ¿son dolorosos los cáncer oral? o sea está dentro de su sintomatología me gustaría que me detalle en este momento quizá la sintomatología de los cáncer orales si siempre son sintomáticos o son asintomáticos algunos de estos ok como decía ahorita el cáncer en etapa temprana no tiene síntomas en sí no es doloroso pero si va a presentarse con cambio de color hay veces que en la mucosa notamos áreas blanquecinas hay veces que notamos llaguitas o úlceras si estas úlceras persisten por más de 15 días tenemos que tenerlas muy pendiente y visitar al odontólogo para que pueda tomar acción o tratamiento sobre esto también vamos a ver que si notamos en la cavidad oral sobre todo en la parte de la lengua insisto mucho en la lengua porque es uno de los principales lugares donde se produce si notamos algo durito en la lengua debemos de tener esto en consideración también vamos a ver un cambio en la morfología en la forma de la estructura de la mucosa vamos a ver después ya en etapas más tardías si se va a presentar dolor se va a presentar un aumento de volumen importante en la zona también se puede producir ardor hay veces que ocasiona sangrados si ya la lesión está en etapas más avanzadas el paciente también va a referir problemas para hablar problemas para deglutir problemas de tragar y también va a percibir un olor fétido un olor como desagradable o sea que síntomas hay de más para ellos darse cuenta que algo está pasando mal dentro de su boca quizás si no atienden a una consulta sería de manera irresponsable porque lo que pasa es que hay que crear el hábito aquí no hay hábito de eso doctora del paciente de inspeccionarse inspeccionarse ellos mismos su cavidad oral ponerse frente a un espejo y ver cómo está todo y en una semana lo veo ah pero hay un cambio entonces ahí me doy cuenta y las visitas periódicas a los odontólogos que son imprescindibles cuáles son dígame los cáncer oral más frecuentes en número 3 o 4 de forma de forma histológica tenemos el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células escamosas dentro de la cavidad oral eso es a nivel celular eso lo determina el patólogo ahora los cáncer más frecuentes dentro de la cavidad oral vamos a tener que son en la base de la lengua y los bordes laterales de la lengua en el labio y en el piso de boca el piso de boca es donde descansa la lengua ok estos son los 3 más ajá si en el lado de las lenguas vemos zonas blanquecinas que ellos intentan limpiar y se queda la misma zona blanca que no estaba antes si ven una una tumefacción un poco debajo del del piso debajo de la lengua en el piso de boca como usted menciona hay que prestar atención en esto ese crecimiento normal usualmente el más evidente es el de los labios y por tanto se diagnostica en etapas más tempranas excelente pero la lengua muchas veces pasa desapercibida ok doctora Grullón entonces ya mencionamos los síntomas y la definición y los más frecuentes ahora bien esto puede pasarnos de manera hereditaria la parte hereditaria es un factor de riesgo o mayormente los cáncer oral se pueden adquirir con más frecuencia en el medio ambiente ¿qué papel juega la parte hereditaria y la parte adquirida en la aparición del cáncer oral? ok como decía ahorita el 50% se debe al estilo de vida ya hay un 25% que sí se debe a la genética hay una expresión del oncogéneo P53 que puede producir el cáncer que ya es algo intrínseco del paciente viene en su estructura de ADN en su codificación pero el 50% de los detonantes son medioambientales son factores del estilo de vida del paciente ok entonces fui al consultorio de mi cirujano maxilofacial el cirujano me diagnosticó un cáncer me habló de carcinoma epidermoide yo no sé de eso me alarmo me asusto no entiendo lo que ella me está explicando la doctora ¿tengo que tener temor porque me voy a morir por este cáncer? ¿o cómo se trataría? y ya para terminar esta parte ¿cómo se tratan los cáncer oral? ¿y si hay que tener temor de muerte de letalidad o no? depende de la etapa en la que se identifique si es en una etapa inicial que es lo que recomendamos la parte preventiva la parte de identificarla a etapas tempranas en esos casos solamente el maxilofacial va a tomar una muestra va a identificar el tipo de lesión y puede que con una simple cirugía se extirpe toda la lesión y no requiere otro tratamiento ya cuando está más avanzado entonces como decía vamos a recurrir a quimio a radioterapia y a recesiones más importantes a cirugías más extensas para poder erradicar toda la lesión entonces todo va a depender del grado pero sí hay que darle importancia porque sí puede culminar con la vida del paciente entonces doctora para terminar su magistral exposición nos gustaría que usted nos ilumine con recomendaciones tanto para mí para el equipo de producción y para todas las personas que está viendo el proyecto de plan médico recomendaciones para quizás evitar o prevenir que nos aparezca un cáncer oral quizás mejorando la higiene o cuáles cosas usted nos podría recomendar a nosotros con respecto a este tema para evitar la posibilidad o disminuir la posibilidad podríamos decir disminuirla de que nos aparezca un cáncer oral mi principal recomendación es básica es la visita al odontólogo como mínimo cada seis meses de seis a tres meses visita al odontólogo para que inspeccione toda la cavidad oral otra cosa es si son personas que tienen un estilo de vida como los que ya expliqué que consumen alcohol que consumen tabaco que tienen una vida una actividad sexual promiscua o que realizan actividades de contacto orogenital entonces que se inspeccione su cavidad oral que se mire en frente a un espejo e identifique cualquier alteración que está ok y evitar este tipo de actividades también reducir un poco el alcohol reducir un poco el tabaco estas son cosas que van a ayudar exacto reducirlo porque hay personas que no lo van a eliminar por completo eso lo sabemos y hay personas que tienen su vida entera tomando alcohol y tampoco le ha parecido un cáncer oral o sea que también esto es aleatorio como usted menciona dependiendo del cuerpo y la genética en este caso exactamente sí doctora muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación acá en Plan Médico yo sumamente contento de que usted haya participado y nos haya ayudado a hablar sobre este tema de cáncer oral como siempre le digo a los invitados quedan las puertas abiertas para una segunda intervención que tenemos que agendar relacionado a su especialidad de cirugía bucomaxilofacial y pues felicitarla por su excelente y clara exposición muchísimas gracias doctora Grullón muchísimas gracias a Plan Médico el placer fue mío y para cuando deseen estoy abierta a cualquier invitación gracias gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que se dieron cita en la noche de hoy acá en Plan Médico su programa interactivo de salud a través de la plataforma digital más importante del país cachicha.com recuerde que tiene la oportunidad de poder sugerir cualquier tipo de tema y nosotros acá de manera responsable hacemos la previa investigación científica para traerlo de manera que usted pueda entenderlo y con base argumentativa que tiene usted la posibilidad de refutar en caso de que no entienda que sea correcta o no aunque acá traemos cosas verídicas como decimos nosotros acá espere como siempre más programas de Plan Médico en esta nueva valga la redundancia programación de lunes a viernes a las siete y media de la noche nos vemos en el día de mañana las gracias al equipo de producción las gracias a Dios por brindarnos un día más de vida y a la plataforma de cachicha que nos permite utilizar su escenario físico para proyectarnos de manera digital a sus hogares nos vemos en una próxima entrega de Plan Médico hasta luego